Vamos a empezar, hijos. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración. Jesús, amante, vamos a empezar, corazones. Vamos a hacer la señal de la cruz. Buenos días, primero que todo. Muy bien hecho, Jesús. Muy bien, mi cielo. A ver, Sam. Muy bien, mi cielo. Uno se cansó y el otro le ayudó. No, se cansó este, mi bonita. Este, mero. Muy bien. Hola, carito, qué gusto. Hola. Ya. Hola. Hola, carito, qué gusto verte, preciosa. Bueno, vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a hacer nuestra oración. Vamos a decir. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a decir todos juntos. Papá Dios, te damos gracias por este día que nos regalas. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros y porque nos regalas a Jesús. Te damos gracias porque nunca nos dejas y nos ayudas a ser mejores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamá María, te damos gracias porque nos ayudas a ver a Jesús y a ser obedientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos nuestra manita derecha arriba y uno se cansó y el otro le ayudó. Sam, Samantha, mi amor, mi cielo, el gordito va arriba, bonita. Gordito va arriba, el gordito, ándale, así preciosa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios, nuestro nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantar, hoy vamos a cantar, nos ponemos de pie carito, nos ponemos de pie. Allá, todos están de pie. Y Anita se está conectando, muy bien. No, vamos a cantar el granito de mostaza, ¿se acuerdan cómo va? Te voy a quitar como chile. Ajá. Vamos a ponerla como más atrás para que ustedes... El granito de mostaza, ¿quién dice? Así va, así va, así va. Si tuviera sed como un granito de mostaza, ¿quién dice? El sol y cese, se por... Espera, espera. A ver, yo ya me acuerdo. ¿Ya te acordaste, Papi? Muy bien. Entonces, vamos a cantar el granito de mostaza. Hola, Anita, ¿cómo estás, mi cielo? Entonces vamos a cantar El granito de mostaza La canción es muy fácil Así que hay que seguirla nada más ¿Ok? Parados, parados Parados, parados Parados, parados Una, dos, tres Si tuvieras en un granito de mostaza ¿Quién dice? Eso dice el Señor Si tuvieras en un granito de mostaza ¿Quién dice? Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán ¡Uh! ¡Uh! Se moverán ¡Uh! ¡Uh! Se moverán Y las montañas se moverán ¡Uh! ¡Uh! Se moverán ¡Uh! ¡Uh! Se moverán Si tuvieras fe con un granito de mostaza ¿Quién dice? Eso dice el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza ¿Quién dice eso, ¿Quién dice el Señor? ¿Quién dice el Señor? Tú le dirías a las niñas ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! Tú le dirías a las niñas ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Las niñas se moverán! ¡Uh! ¡Uh! Se moverán Se moverán ¡Uh! ¡Uh! Se moverán ¡Uh! ¡Uh! Se moverán Si tuvieras fe con un granito de mostaza. ¿Quién dice eso? Dice el Señor. Si tuvieras fe con un granito de mostaza. ¿Quién dice eso? Dice el Señor. Tú le dirías a los niños, muévanse, muévanse, muévanse. Y tú le dirías a los hombres, muévanse, muévanse, muévanse. Y los hombres se moverán, se moverán, se moverán. Y los niños se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe con un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe con un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Tú le dirías a todos, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a todos, muévanse, muévanse, muévanse. Y todos se moverán, se moverán, se moverán. Y todos se moverán, se moverán, se moverán. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Es que yo no me voy, solo ayudenme. Bueno, voy a poner, si ya es por aquí. A ver, ¿también está esto por allá, por favor? Te lo voy a poner aquí al tracito. ¿Ya nos podemos entrar? ¿Viste cómo me quedé en esta púa? Tenga, tenga. Y los niños se moverán, no, y las niñas se moverán, se moverán. Bueno. ¿Qué hemos estado viendo? En qué hemos estado viendo. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿La queríamos? Ah, sí, de Santa Faustina. De Santa Faustina. Ah, no. Es que iba a decir que la que quería hacer es la púa de su posteriormente. Ella es Santa Teresita del Niño Jesús. De hecho, hoy vamos a hablar de una santa, de donde Santa Teresita toma su nombre. Pero, bueno, veíamos la semana pasada la misericordia de Dios. Y hemos visto que Jesús va caminando, sus apóstoles se le acercan, le preguntan cosas, le piden cosas. ¿Quieren ser los mejores? ¿Quieren quitar a los niños? ¿Se acuerdan que veíamos también que Jesús quiere que nosotros seamos como niños? Y que ustedes los niños, ¿qué quiere Dios que hagan ustedes como niños? Lo que debemos. ¿Lo que debemos de hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo debemos de hacer? ¿Cuándo lo debemos de hacer? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo tengo que hacer la tarea, tengo que hacer tarea. Pero a mí me la piden para el lunes y yo la quiero hacer el martes. Entonces, ¿yo hice lo que me corresponde? Sí. ¿Lo hice cuando me corresponde? No. No, ¿verdad? Mi maestra no va a decir, ah, bueno, es que no la quisiste hacer el fin de semana, vamos a hacerlo. ¿Está bien si la traes el miércoles? No. No, ¿verdad? Va a decir, no, hay que hacerlo cuando tienes que hacerlo. Lo mismo pasa con nuestra vida normal. Por ejemplo, si mi mamá me pide algo, yo tengo que hacerlo cuando ella me lo pide. Si mi mamá, por ejemplo, si mi mamá necesita ayuda, yo no puedo decir, ay, mamá, espérate a que yo termine de ver la televisión. Si mi mamá necesita ayuda, yo la tengo que ayudar en el momento que la necesita, no esperarme. Oh, si tu mamá, oh, te esperas, porque si tu mamá te dice, ahorita me vas a ayudar a grabar los trastes, sigo viendo la tele, puedes... Ahí es hacer lo que tienes que hacer. Pero te cuento, te estás dormido, y tu mamá te dice, despiérdate, tienes que ir a la escuela. Ajá. Y si no te despiertas, te quedas dormido, y no vas a la escuela. ¿Verdad? Bueno, al menos que no te puedas despertar porque estás en un sueño profundo. Pues no importa, pero si ya nos tenemos que levantar y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cuando lo debemos de hacer, tenemos que obedecer y hacer las cosas. Entonces, Jesús nos está pidiendo en todos estos domingos, acuérdense, ¿cómo se llama este tiempo en el que estamos ahorita? Ordinario. Ordinario. De hecho, déjenme les enseño algo que me prestan. Ah, sí, sí, yo se los enseñé. ¿Qué se los enseñé? Acá va, acá está. ¿Qué será? ¿Qué será lo que me prestaron? Miren, me prestaron unas sotanitas muy bonitas. ¿Qué son sotanitas? Se llaman casullas. Miren, esta... A ver, no, 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 guárdanmelas. No, Carlitos, vamos a cerrar la verde, mi amor. ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me prestaron? No, a ti sí te puede quedar, porque a ti sí te queda. Yo te veo feliz. Estás más chiquita. Entonces, ahorita estamos en el tiempo ordinario. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, ya, pónganse. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo? ¿De qué color estamos viendo al padre vestido? Verde, 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 verde. Muy bien, de color verde. No, ahorita no, vamos a ver, nada más. Ya te puedes sentar, corazón. Entonces, estamos viendo que el color es verde. Verde. Hola, Irene, ¿cómo estás, mi cielo? Bueno, qué bueno que te conectaste, amor. Estamos viendo que el color del tiempo ordinario es verde, pero ¿qué creen? Ya estamos llegando al final del tiempo ordinario. En el tiempo ordinario nos faltan más o menos como unos cuatro fines de semana y ya empezamos el agoniento. Y se acaba nuestro año litúrgico. El año litúrgico se acaba con la fiesta de Cristo Rey. Entonces, ya casi estamos llegando al final de nuestro año litúrgico. Ya vamos a empezar a ver otros colores en la casulla del padre y en los manteles de la iglesia. Pero ahorita estamos en el tiempo ordinario. Y en ese tiempo ordinario hemos dicho que ordinario significa que... Que no hay fiestas. Que no hay fiestas. No estamos celebrando nada particular. Claro que hay fiestas de santos, fiestas de otras cosas, pero no hay fiestas de la iglesia como tal. Por eso vemos al padre de verlo. Las lecturas del día de hoy precisamente nos ayudan a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Como siempre, nos va mostrando el camino para que en nuestro día a día incluyamos a Dios y Dios sea parte de nosotros. Y que no tengamos que decir, ¡ay no! Pues es que yo no quiero... O sea, yo no quiero estar cuando me corresponde, cuando me corresponde, porque estoy cansado, porque estoy triste, porque lo que sea. Nada. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos pide cuando lo tengamos que hacer. Y hay una palabra, una frase que decía San Juan Bosco. Ser santos consiste en estar siempre alegres. Y estar siempre alegres no quiere decir andar jiji, jajaja por todas partes, andarme riendo por todas partes. Estar siempre alegres es darnos cuenta que Dios nos ama, me ama como soy, con lo que yo tengo, que no hay nadie más hermoso que yo para los ojos de Dios. Así como mi mami me ve tan preciosa y me importa que ande todo despeinado, así nos ve Dios hermosos y preciosos y somos únicos para Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere que sepamos en este tiempo. Y esa es la alegría que San Juan Bosco nos pide, que sepamos que somos amados, que no importa lo que hagan, Él siempre me va a amar. ¿Ok? Vamos a leer la lectura. ¿Yo puedo leer? Sí, mi cielo claro. Sí. A ver. Yo también quiero leer. Ok, van a leer. Yo quiero la primera lectura, yo puedo leer. Sí, entre varios porque son varios los que van a leer. ¿Quién me dijo algo aquí? Vamos a ponernos de pie. El evangelio está súper chiquito. Entonces, vamos a necesitar un mínimo tres cosas. Tú lo evangelio, Iván, Iván, la segunda. Yo quiero leer. Ok, ahorita Jesús también. Vamos a leer el evangelio. No, mamá, yo solo le guste el llamo. Vamos a leer. Párate, David, vete para acá, mi vida. Vamos a escuchar. En aquel lectura del evangelio, del santo evangelio según San Marcos. Nos ponemos de pie para escucharlo. En aquel tiempo, Jesús reunió entonces a los dos y les dijo, ¿Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los suprimen? Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todo. Así como el Hijo del Hombre que ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la restricción de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéndense, por favor. Salud. Vamos a estar, gracias. Salud. ¿De qué nos habló el evangelio? ¿Alguien puso atención? Sí. A ver. No, 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 amor. Pero se me fue de la vida como el tema. Es que yo así lo estaba escuchando como que estaba cansando. A ver, ¿de qué se trata? Es que yo sí estaba escuchando. ¿De qué se trata el evangelio? ¿Alguien se acuerda? Yo, 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 yo. A ver, ¿de qué? De que Jesús dice que sabemos que uno gobierna y que mandan como si fueran los dueños de ellos las tierras. Pero que entre los doce apóstoles no debe de ser así. O entre todos. Que el que quiere ser el más poderoso sea el servidor y en primer lugar el esclavo. De todos. Dice. Exacto. Vamos a poner una regla. Amor, amor, tú. La lectura nos está diciendo, precisamente nos dice Jesús, que hay algunos que entre en el mundo nos quieren oprimir, por ejemplo. ¿Es oprimir? Oprimir es hacer menos, apachurrar y decir, no, tú no vas a hablar, no, tus ideas no valen, no, 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 tú no vas a hacer, no, tú no vas a hacer. Sí, tú tienes y tú no vas a hacer. Exacto. Por ejemplo, hay algunos gobiernos que dicen, toda la gente que tenga este tipo de cosa no va a poder entrar a tal lugar. Entonces, ese tipo de cosas se llaman opresión. O los que quieran tener, por ejemplo, en China, yo no sé si ustedes... Porque cuando tú tienes una pistola no puedes entrar a la balería. Ah, bueno. Eso sí se puede hacer porque eso no es opresión. O sea, eso es un derecho que tiene lugar de decir, a mi lugar nadie entra. Pero, no sé si ustedes sepan, ay, bueno, no sé si ustedes sepan, pero en China a las familias no les permiten tener más de un hijo. ¿Qué? Si alguien tiene más de un hijo, lo quieren matar. Oh, no. O lo pueden meter a la cárcel. Eso se le llama opresión. Entonces, hay mucha gente que está saliendo de China porque quiere tener más hijos. Imagínense, por ejemplo, yo soy la cuarta hija, yo no hubiera nacido. Si mis papás fueran chinos, gracias a Dios son mexicanos. Entonces, hay mucha gente que está, o sea, allá sienten la opresión del gobierno que no los dejan tener más hijos. Así hay muchos otros lugares que no los dejan hacer ciertas cosas, que no pueden hacer otras cosas. Entonces, dice Jesús, pero entre ustedes, no nada más entre los doce apóstoles, sino entre todos nosotros, entre todos nosotros, el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Yo les voy a preguntar a todos ustedes, a la mayoría de sus mamás las conozco, ¿quién es la última que come en la casa? La mamá. La mamá. La mamá. ¿Verdad? La mamá siempre. Ella es la que cocina y hace todo. Ella es la que cocina, es la que hace todo, pero ¿es la menos importante de la casa? No, es la más. Tal vez no es la más importante, pero sí es muy importante en la casa. No, es la más importante. ¿Verdad? Sí, es la más importante. Imagínense que mamá no estuviera, la casa sería un caos. Al principio, ay, sí, qué padre, pero después... No, 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 no. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, lo que dice Jesús, el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Y es un ejemplo que nosotros vemos, por ejemplo, con nuestra mamá. Nuestra mamá obviamente quiere lo mejor para nosotros y ella siempre nos está preguntando si tenemos hambre, nos tiene ropa limpia, nos está preguntando por la tarea, nos está cuidando, nos tapa en la noche. Por ejemplo, hay mamás que todas las noches se despiertan y tapan a sus hijos para que no tengan frío. Porque a los niños siempre se destapan. Así como el fútbol. Yo en la noche, cuando estoy en mi cama dormido, se me caen las colchas. Ay, sí. Y tiene tu mamá... Hasta cuando me duermo en el sillón de mi casa, que se hace cama, ahí también se me pueden caer las colchas. Es lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra mamá siempre se levanta. Por ejemplo, mi mamá, hasta que nosotros casi creo que nos casamos, se puede levantarse para taparnos. Entonces, la mamá es un buen ejemplo de esto que nos dice Jesús. Jesús dice, el que quiere ser el primero, que sea el último, que sea el servidor. ¿Por qué? Porque ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros como niños ahorita decimos, híjole, ah, bueno, pues mi mamá es la que sirve. No. Para nosotros ir aprendiendo y aprender a ser como Jesús, tenemos que empezar a servir. Decía San Francisco de Asís, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues, si tú no vives sirviendo, tu vida no vale nada. ¿Por qué? Porque nada más estás, has de cuenta que recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y no das nada. Dice San Francisco, tienes que servir a los demás. ¿Qué cosas puedo hacer yo como niño? Recoger mi cuarto, ayudando a los trastes. Hay algo bien fácil. A ver, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Alguien más que me diga? Ayudar mi cama. Tender mi cama. Tender mi cama, muy bien. A ver, Aidee. Recoger mi cuarto. Recoger mi cuarto. Hay algo bien, que a veces no nos dicen mucho, pero es una regla muy importante, que es, el lugar más limpio no es el que más se recoge, sino el que menos se ensucia. Entonces, a veces, nosotros como podemos ayudar, es no haciendo tanto mugrero. Si me voy a comer una galleta, no andar por toda la casa comiendo galleta por toda la casa. Yo voy a comer una galleta, me siento en un lugar y nada más ensucio mi pedacito, en lugar de andar tirando migajas por todas partes para que mi mamá la tenga que ver. Así, así está. ¿Haz de cuenta? Así. Así. Dando vueltas por toda la casa. Entonces, también, una forma de ayudar y de servir es no haciendo mucho mugrero. Quitarme la ropa cuando me baño y ponerla en el cesto de la ropa sucia, en lugar de dejarla tirada en el piso. Entonces, una forma de servir para nosotros es dar lo poquito que podamos hacer, darlo y hacerlo con gusto. Siempre alegres. Vamos a escuchar la primera lectura, porque esta primera lectura está un poquito difícil. ¿Qué? De entender, porque se habla, porque se hace un poquito difícil. No, acá. A ver. No. No. ¿Viene? Yo por lo menos en tiempo que se hace un poquito difícil. Eh, primera lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento cuando entrega su vida como explicación. ¿Expiación? 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 Verá a sus descendientes, prolongará sus sueños y por medio de él prosperarán. ¿Prosperarán? ¿Prosperarán? Prosperarán. Hasta aquí. Y los designios del signón. Muy bien. A ver. Leenla otra vez, porque está un poquito difícil esta lectura. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes prolongar sus años. ¿Prolongará sus años? Prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Así es. No le entendí nada por las fatigas. Por las fatigas de tus almas verá a la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justifican mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Siéntense por favor. Ustedes dos. No entendieron la lectura. Está bien difícil, ¿verdad? El profeta Isaías es un profeta que viene y dice, son, son, el libro del profeta Isaías en la Biblia es un libro muy, es un libro que está dividido en tres partes. Aunque solamente uno es un libro que está dividido en tres partes y se le llama al profeta que viene y anuncia a Jesús como si simplemente tuviera tres páginas. Exacto, como si tuviera tres páginas, pero cada página es muy grande. Pero cada página es un libro que está dividido en la Biblia. El profeta Isaías viene y anuncia al Salvador. Recordemos que el pueblo judío estaba oprimido, o sea, oprimido quiere decir por los romanos, por los griegos, por los persias. Entonces todos vinieron y dijeron, ay, este pueblo, y los pisotearon. Entonces todos estaban esperando la venida del Salvador. Y el profeta Isaías dice que el Señor quiso triturar a sus siervos. ¿Saben qué es triturar? Sí. ¿Alguien sabe qué es triturar? No, 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 no. Triturar es como machacar. O sea, les cuentas, les voy a tener una trituradora que hace los polvos, hace como polvos. Apachurra, la trituradora, o sea, triturar es como apachurrar. Y quiere decir, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, cuando entrega su vida como expiación. La expiación es el pago, es un pago y dice, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperará a los designios del Señor. Descendientes son todos los hijos. Sí, todos los hijos y los hijos de los hijos. Exacto. Entonces, ¿de quién está hablando el profeta Isaías? De Jesús. Dice, Dios, voy a ponerle palabras extras, dice, el Señor quiso triturar a Jesús. ¿Cómo muere Jesús? En la cruz. En la cruz. ¿Y por qué muere Jesús en la cruz? Por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó el precio y abrió las puertas. Y él abrió las puertas. Para que no vayamos al infierno. Entonces, dice que el Señor trituró a su propio hijo con sufrimiento para entregar su vida como pago del nuestro. Dice, por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. Muchos somos todos nosotros cargando con los crímenes de ellos. De ellos somos nosotros. Decíamos que Jesús dice, el que quiera ser el primero que es el último. Jesús entrega su vida como un esclavo para pagar por todos nosotros. Nosotros antes no éramos hijos de Dios. Nosotros éramos un pueblo. Éramos un pueblo nada más. Y ahora, gracias a Jesús, somos sus hijos. Somos hijos amados de Dios. Entonces, ahora vamos a leer la carta a los hebreos. Anita, ¿me ayudas por favor a leer, mi cielo? Y ahí dé el otro. La segunda lectura. Sí, mi cielo, donde dice de la carta a los hebreos hasta pecado y ahí dé hasta el puntito, mi vida, por favor. Dale, Anita, por favor. La carta a los hebreos de la carta a los hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengámonos, digo, mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Gracias, mi amor. Ahora, Ide, por favor, mi cielo. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Muchas gracias, amor. Palabra de Dios. Te la vamos. Te la vamos, Señor. Aquí, el escritor sagrado nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y es el sumo sacerdote. El escritor sagrado es Pablo. No, el escritor sagrado no es Pablo. ¿Entonces qué es? No se sabe. Tal vez es Timoteo. No se sabe quién escribió la carta a los hebreos. Pero nos está diciendo que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir el sumo sacerdote? Quien entrega, él hace el sacrificio para entregarlo a Dios por el pecado de los demás. Y dice, no es cualquier sacerdote que nada más va y entrega un toro, lo quema y se da el sacrificio. Sino que es el sacerdote que entrega su propia vida para el perdón de los demás. Dice, lo que nos leyó Ide ahorita, lo último, de hecho es como, hay una canción que dice así. Dice, por lo tanto, acerquémonos con plena confianza. ¿Qué pasa si va pasando, por ejemplo, el presidente de la República y nosotros lo queremos ver? ¿Nos dejan acercarnos a él? No. No. No, lo más seguro es que hay policías alrededor. No. Sí, porque creen que lo vamos a matar. Creen que le van a hacer algo, como no los conoce, van a decir, ay, no, que se quite este niño de aquí, no lo vaya a ensuciar. No lo vaya a matar. No lo vaya a matar. Bueno, dice aquí, acerquémonos al trono de la gracia. El trono de la gracia. ¿Quién se sienta en el trono? Dios. Pero sí, es Dios y es Jesús, pero ¿quién se sienta en los tronos? El rey. Los reyes, exactamente, el rey. El rey se siente en el trono. Al rey no cualquiera se acerca, solamente los elegidos se pueden acercar al rey. Sí, porque tiene un cerdo y al que le da un cerdo. Exacto. Y aquí dice, acerquémonos al trono. Al decir que nos podemos acercar al trono, es porque somos hijos, somos elegidos, somos de los que Dios quiere que se acerquen. Y nos da cuenta como si hubiera una guerra y no se hubieran elegido para salir a la guerra para confiar. Exactamente, a nosotros nos eligieron para poder pelear por el reino de Dios. Y dice, acerquémonos al trono de la gracia con la confianza de que somos amados y que somos recibidos. Decíamos, Jesús nos ama, entregó su vida por nosotros, Él entregó por el perdón de nuestros pecados, y dice, nos podemos acercar con plena confianza a Él precisamente porque nos ama, porque somos hijos de Dios. Y con esto, espérame tantito. Bueno, no, yo ahorita les voy a platicar nada más. Voy a volver tantito al Evangelio. Dice, que Jesús quiere que los primeros sean los últimos, no porque quiera que seamos malos o porque no hagamos lo mejor que podamos, más bien porque quiere que nosotros seamos humildes. El día de hoy vamos a ver una película de una santa. No nos debemos de burlar. Exacto, no nos debemos de burlar, debemos ser amables, debemos ser agradecidos. Espérame, no, no. Yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, para que se amajen. Ya está bien, ¿no? No, no, es solo eso, para que ya... El día de hoy, ayer fue 15 de octubre, ayer estuvimos celebrando precisamente... A Santa Teresa de Jesús se le llama Teresa la Grande. Ella es más o menos de los años 1500 y tanto. ¿Por qué se le llama la Grande? Ella, ahorita vamos a ver su historia, pero ella entregó todo lo que ella tenía y todo lo que ella era, precisamente por nuestro Señor. Ella en un sueño, ella en un sueño vio, ella dice que vio el lugar que el demonio le tenía reservado si se iba a ir al infierno. Así como Jesús nos tiene un lugar, bueno, para cuando vayamos al cielo, tiene unos cuartos muy bonitos, unos lugares muy bonitos para nosotros, el demonio también nos tiene reservado un espacio por si queremos no ir al cielo. Entonces Santa Teresa dice que ella vio el lugar donde ella iba a estar, que era un cajón así chiquitito, oscuro, lleno de humedad y muy frío. Y ella dijo, yo no quiero estar ahí, porque no voy a estar nunca cerca de Dios. Entonces ella dijo, yo quiero estar siempre cerca de Dios. Dejó todo y ella fue la última, siempre, 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 para ser precisamente la primera en el reino de Dios. Es considerada, se les llama doctores de la iglesia, porque en sus escritos, tiene escritos muy bonitos, en sus escritos enseña, y por eso se les llama doctores de la iglesia. Doctores de la iglesia, mujeres, por ejemplo, son Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, doctores de la iglesia, San Irineo, San Agustín, porque con lo que escribe, San Ambrosio, con lo que escribieron y enseñaron, enseñaron a todos. Bueno, vamos a ver esta película. Dime, Ida. Lo que el demonio nos tiene preparados es el infierno. Claro, mi cielo. Sí, de hecho, de hecho el demonio está luchando por nuestras almas, porque como Jesús ya pagó por ellas, él está muy enojado y quiere nuestras almas, pero Jesús, como lo vemos en el Apocalipsis, Jesús siempre vence. Si nosotros tenemos la confianza en Jesús, en Dios, Jesús ya venció, él ya peleó la pelea, él ya ganó la batalla, él ya nos tiene ganados, y quiere que estemos en el cielo con él. Entonces, por eso Jesús dice, Él no quiere que vaya muy feliz. Obviamente no, porque él nos quiere con él, porque él nos ama tanto, que quiere que nos acerquemos, y por eso nos ayuda, en los evangelios de domingo tras domingo, que algo que tenemos que hacer, este domingo nos dice, servir. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Servir a los demás. Ser los últimos. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser el último? No estar, mamá, yo primero, yo quiero la gordita más gordita, o mami, yo quiero el vaso de leche más grande, o mami, yo quiero ser, o mami, yo quiero ser. Entonces, tenemos que servir, ser humildes, y ayudar en casa. ¿Ok? Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Vamos a aprender ahorita con Santa Teresa, qué es lo que ella nos ayuda a entender. Y lo que nos, lo que nos enseña Santa Teresa es, Santa Teresa se dio cuenta, que el tener cosas no era lo más importante, que realmente lo más importante, siempre es tener a Jesús entre nosotros, con nosotros, y que orar, no siempre es nada más ir y hablar y hablar y hablar, o sea, orar también, por ejemplo, como dice la niña. ¿Cómo estar así? Eso es orar, pero también otra forma de orar es, por ejemplo, ustedes que son niños, que les gusta imaginar cosas, y imaginar. De hecho, yo ya tengo mi historia en mi imaginación. Bueno, entonces, lo que decía era, leer, por ejemplo, el Evangelio, e imaginarse que estás ahí, imaginarte, que por ejemplo, que eres uno de esos discípulos, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, que iba caminando, ser uno de los que va caminando con Jesús, en el Evangelio, no me acuerdo, en el Evangelio, cuando le acercan a un niño, tal vez imaginarte, que tú eres uno de esos niños, que le acercan a Jesús, para que, para que, eso nos ayuda, a sentirnos más cerca de Jesús, y, a, lo que nos enseña Santa Teresa también, es de que, tenemos que, confiar completamente, en que Dios, está con nosotros, y está en nosotros, y hacer las pequeñas cosas, y ofrecérselas a Jesús, por ejemplo, si voy a recoger mi cuarto, lo voy a recoger, por amor a Jesús, si voy a, ayudarle a mi mamá, voy a hacerlo, por amor a Jesús, y decírselo en nuestro corazón, lo hago por amor a ti Jesús, y, poquito a poquito, se me va a hacer más fácil, porque hacerlo, nada más por hacerlo, al ratito, no me va a gustar, por ejemplo, recoger lo de mi hermano, o, limpiar la mesa, pero si lo hago por Jesús, poquito a poquito, me voy a sentir mejor, me voy a sentir más contento, me voy a sentir más pleno, que es lo que dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el último, el que quiera servir, el que quiera que los sirvan, que sea primero el servidor, que sea el que das, para poder recibir, bueno, vamos a ponernos de pie, para hacer la oración, bueno, vamos a cantar, ya que están entumbidos, vamos a cantar, el sapo, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a hacer el juego del saber, porque hace frío, nos ponemos todos, cepillitos, por favor, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es, el de, una pompe, bueno, vénganse, una, sí, es que ya, es que sí, bueno, la canción dice, este es el juego del saber, del saber, del saber, que lo baila quien lo ve, y voy a decir, un bebé, pónale al lado, en el piso, ustedes repiten después de mí, y luego les voy a preguntar, ¿cómo están? y todos contestan, muy bien, ok, una, dos, tres, este es el juego del saber, del saber, del saber, que lo baila, que lo ve, un bebé, un bebé, ¿cómo están? muy bien, este es el juego del saber, del saber, del saber, que lo baila, que lo ve, un bebé, un bebé, el otro bebé, un bebé, ¿cómo están? muy bien, este es el juego del saber, del saber, del saber, que lo baila, que lo ve, a ver, para vos, ustedes dos, un bebé, el otro bebé, el otro bebé, levántense, una rodilla, una rodilla, ¿cómo están? muy bien, muy bien, el juego del saber, del saber, del saber, que lo baila, que lo ve, un bebé, un bebé, el otro bebé, una rodilla, una rodilla, la otra rodilla, ¿cómo están? muy bien, este es el juego del saber, del saber, del saber, que lo baila, que lo ve, un bebé, un bebé, el otro bebé, el otro bebé, una rodilla, una rodilla, la otra rodilla, la otra rodilla, la otra rodilla, un bebé, un bebé, ¿cómo están? un bebé, un bebé, muy bien, el saber, 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 que lo baila, que lo ve, así, un bebé, un bebé, un bebé, el otro bebé, el otro bebé, la otra rodilla, un bebé, un bebé, el otro bebé, muy bien, con el saber, con el saber, con el saber, que lo baila, que lo ve, un bebé, un bebé, El otro dedé Una rodillé Una rodillé La otra rodillé La otra rodillé Un codé Un codé El otro codé Una pompe Una pompe Muy bien Muy bien Un dedé Un dedé El otro dedé El otro dedé Una rodillé Una rodillé La otra rodillé La otra rodillé Un codé Un codé Una pompe Una pompe La otra pompe La otra pompe ¿Cómo están? Muy bien Este juego del ser El ser Que lo baila, que lo ve Un dedé Un dedé El otro dedé El otro dedé La otra rodillé La otra rodillé Un codé Un codé Un codé Un codé Una pompe Una pompe La otra pompe La otra pompe La otra pompe ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Este es el juego del saber Del saber Del saber Que lo baila, que lo ve Un dedé Un dedé El otro dedé El otro dedé El otro dedé Una rodillé Una rodillé La otra rodillé La otra rodillé Un codé Un codé El otro codé El otro codé Una pompe Una pompe La otra pompe Un pancé Una pompe Una pancé Una pancé ¿Cómo están? Muy bien Bueno, vamos a hacer oración, hijos Vamos a poner nuestra manita derecha arriba Cinco soldaditos, muy bien paraditos Uno se cansó y el otro le ayudó Muy bien, David Muy bien, Jesús Muy bien, hijas Vamos a hacer nuestra señal de la cruz Por la señal de la Santa Cruz De nuestros espíritus Líbranos, Señor, Dios nuestro En nombre del Hijo Amén Amén El ángel del Señor anunció a María Que el Señor fue el rezo del Espíritu Santo Que el Señor fue el rezo del Espíritu Santo Que el Señor fue el rezo del Espíritu Santo Llena el rezo del Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Y aquí la esclava del Señor Haz en mí según tu palabra Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Que el Señor fue el rezo del Espíritu Santo Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar la vida Contra tus divinas gracias Gracias, Señor Cristo, así sea Rama, Señor, tu gracia sobre nosotros Que hemos conocido por el rezo de la resurrección Para que lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Nos consignamos por la señal de la cruz De nuestros enemigos Libra del Señor Dios Nuestra de nuestro Padre, el Hijo Amén Santo Amén Nos vemos la semana que entra el joven Adiós 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 Bye, Carlitos Adiós 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 Qué gusto verlos Adiós, mi cielo Adiós Adiós Adiós, carito Qué hermosa Adiós, ay, be Adiós Adiós Qué hermosa Adiós 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 Adiós